Uy, ahí le va mi compa Germán, hermosillo Sonora Que él me robó mi puerco, que él me robó al coche Ya le iba a hacer carnita, el sábado en la noche Ya le iba a hacer chicharrón, ya le iba a hacer chorizo Y un poco de jamón Ya tenía todo listo, para matar al coche Afilado el cuchillo, el sábado en la noche Le daba a su salvado, le daba a su machiqui Le daba a su maíz Pero quiero saber, que no me digan pues Que se robó al coche ¿Quién es el intruso que se llevó al coche? Quiero reclamarle porque por la noche se lo llevó Se lo llevaron en un coche ¿Quién es el intruso? Quiero conocerlo Quiero que me diga cuál fue su secreto Para robarme al coche Y acabar con mi pachangón Y un saludo para toda mi gente De Hermosillo, Sonora ¡Viene! ¡Que va! Ya tenía todo listo, para matar al coche Afilado el cuchillo, el sábado en la noche Le daba a su salvado, le daba a su machiqui Te daba a su maíz Pero quiero saber, que no me digan pues ¿Quién se robó al coche? ¿Quién es el intruso que se llevó al coche? Quiero reclamarle porque por la noche se lo llevó Se lo llevaron en un coche ¿Quién es el intruso? Quiero conocerlo Quiero que me diga cuál fue su secreto Para robarme al coche Y acabar con mi pachangón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!